Hola, bienvenidos a Un Rincón Verde. Como sabéis y si habéis visto el vídeo anterior, me voy a disfrazar de una cantante, de Cristina Aguilera. Ella tiene un pelo en el que sale con mechas. Y como sabéis, yo no quiero gastar dinero en hacerme un disfrazar. Así que os voy a dar una idea de cómo hacer unas mechas y colocárselo a una peluca barata. Para ello, tenemos ahí unas mechas, o sea, unas, por así decir, unas extensiones que he cogido de una peluca antigua que tenía en casa. Y las vamos a tintar de colores, de azul y rosa. Vale, que son las que lleva ella en ese vídeo. Vale, entonces, os voy a dar unos truquitos muy sencillos y muy fáciles. Una es, he comprado en cualquier podacien una máscara de pestañas azules y lo que vamos a hacer es tintar. Cojo, lo manchamos, lo pintamos bien y tintamos. Se empieza mejor por abajo y vamos subiendo. Voy a apartar este trozo de extensión que va a ir de otro color, para que no nos moleste. Y... Como veis, se va tintando la pestaña. Con esto, ¿qué nos vamos a dar? Dinero en comprar unas extensiones, unas extensiones en cualquier tienda de disfraces. Y con una peluca que compremos en 1.200, por ejemplo, o que tengamos de otros años que sea rubia. Lo importante es que sea rubia, es... Teñirla, por ejemplo, con... Una de las opciones que os doy es... Máscara de pestañas de color azul. Veis que tampoco se tarda mucho en hacer. Darle varias pasaditas, para que coja bien el tono. Y esto luego lo engancharé con silicona a la peluca que justo me ha llegado ayer, ¿vale? Bueno, como veis, esto ya está quedando de tono azul. Le voy a dar una última pasada. Y ahora lo importante es que con un peine finito, de este estilo, peinamos el pelo. Importante siempre es empezando el trabajo. Por si tiene algún nudo, lo quitamos. Y luego lo vamos subiendo. Una vez que esto lo tenemos así, peinado, lo que vamos a hacer es dejar secarlo en la ventana, o si queréis darle un poquito con el secador, pero desde lejos lo dejamos secando, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado... Esto lo dejo aquí para no... Lo voy a dejar aquí atrás para no manchar. El resultado va a ser este. Que ya tengo aquí unas tensiones hechas. Y tal vez. Tono azul, que no mancha. ¿Veis? Y quedan unas mechas azul bastante fuerte. Vale. Esta es una opción. Mi segunda opción es... Cogemos otro diferente. Voy a quitar esto para no pingarlo azul. Cogemos una hoja nueva. Y... Podemos utilizar papel crespón. Es un papel que se vende en una papelería normal y corriente. Y bueno, es muy fácil. Mirad. Os voy a enseñar. Voy a coger rosa. Y mojamos en un poquito... En un bol con agua. Mojamos. Y lo pasamos por el pelo. Queda un tono... Mirad. Ahí empieza a salir. No sé si les estoy viendo. Queda un tono... Rosa súper, súper, súper clarito. ¿Qué pasa? Que para conseguir un tono rosa... Necesitamos coger un tono oscuro. Como este morado. ¿Veis? Este morado. Al mojarlo nos va a dar un tono oscuro. Y vamos a conseguir el rosa que nosotros queremos. Yo voy a coger un papel. Lo voy a poner aquí. Porque esto mancha muchísimo. Si tenéis guantes, guantes... Yo ahora mismo se me olvidó cogerlo. Así que... Por no parar la grabación... Lo cojo así. Lo mojo, como os he dicho, en mi bol. Y... Empezamos... Como queráis. De arriba a abajo. O... De las zonas que vosotros prefierais. Y empezamos al... Teñir. Va a salir tono morado, pero se va a convertir en el pelo en rosa. Le vamos dando vueltas. Mojamos un poquito más. Y... Vamos tiñendo... Todo el pelo. Creo que son... Unas ideas muy sencillas. Y muy fáciles. Y por poco dinero, conseguimos... Unas mechas... Bonitas. Recordad... Que siempre tiene que ser el color más oscuro... De lo que verdaderamente queréis. Si queréis rojo, por ejemplo, tenéis que coger un granate. En este caso, si yo quería... Rosa... Le tenía que coger... Morado. ¿Vale? Y una vez así, lo que hacemos es... Como os he dicho antes, la peinamos. Peinamos. Siempre desde abajo. Bueno. Y dejamos secar. ¿Vale? Y el resultado final... Y el resultado final... Es... Este. No sé si lo apreciáis. Es un tono rosa... Clarito. Como os he dicho, si... Si queréis... Un tono más oscuro... Y fuerte... Necesitáis... Un color más oscuro. ¿Veis? Igual aquí no se ve muy bien. Lo voy a poner un papel detrás. ¿Veis? Se nota el tono. Bueno. Y mi última opción es... Yo tengo esto. Que es... Mira, se lo he hecho aquí un poco. Que es un... Como un producto que utilizaban antes los niños. Que esto se pega en las ventanas y se queda seco. Que tiene como una especie de pegamento. Vale. Pues esto... Yo he cogido mi... Mi pelo. Lo he echado y me ha quedado así. Esto la verdad que no lo recomiendo. ¿Vale? Porque tiene una especie de pegamento... Que no tiene la soltura del pelo. Mirad. Se me queda... Como duro. No os recomiendo esa técnica. Pero bueno. En caso de que no tengáis ninguno de los otros dos productos. Pues podéis poner que bueno. El pelo. Como veis. Está bien. No sé. Se nota el color verdecito. Azul piscina. Y bueno. Es otra opción. Que se puede. Pero bueno. La mejor yo creo que es el papel crespón. Porque esta. Quieras que no. Al final pringa mucho. La de la máscara de pestañas. Aunque queda muy bonito el color. Pringa mucho. Y el color. El inconveniente de este. Es que se queda muy apagado un poquito el color. Tienes que coger un tono muy elevado. Para que quede del color que tú quieres. Entonces bueno. Estas son mis opciones. Estas son las mechas que he conseguido. Enseñaré otro vídeo poniéndolas en la peluca. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenemos. Twitter. Facebook. Y blog. Espero que os gusten los vídeos. Que lo pongáis en práctica. Y hasta la próxima.